Y pensar que al baile yo no quería ir Mis amigos me dijeron venir, que seguro te vas a divertir Y la vi tan hermosa como el amanecer Y mi cuerpo empezó a encender de pasión y de amor La que baila solita es para mí, que me ha robado el alma al corazón La que baila solita me miró y me desarmó Quiero saber su nombre y dirección, tendré que ser discreto y con razón Quiero comprarle flores y darle mi amor Y sentí que renacía una parte de mí, cuando triste me encontraba al fin Recordando aquel amor que perdí Y ya sé que me acuerdo de ti gracias a Dios, porque trajo luz a mi corazón Y a un nuevo amor La que baila solita es para mí, que me ha robado el alma al corazón La que baila solita me miró y me desarmó Quiero saber su nombre y dirección, tendré que ser discreto y con razón Quiero comprarle flores y darle mi amor La que baila solita es para mí, que me ha robado el alma al corazón La que baila solita me miró y me desarmó Quiero saber su nombre y dirección, tendré que ser discreto y con razón Quiero comprarle flores y darle mi amor La que baila solita es para mí, que me ha robado el alma al corazón La que baila solita me miró y me desarmó Quiero comprarle flores y dirección, tendré que ser discreto y con razón